¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, hoy le traigo la intro de The Thrill is Gone, del tema original de B.B. King, con audio y tablatura. Para que lo pongas, lo puedas tocar arriba. Si no te sale a la velocidad real, podés ir a Configuración, en el video de YouTube, Velocidad de Reproducción, 0.75 o 0.5, y lo tocas más lento. Arriba también tenés los acordes que usan para acompañar a este gran maestro como B.B. Así que espero que les gusten. Amigos, y vamos al video. Dale, vamos al video. Suscribite al canal de B.B. King, suscríbete. Dale, vamos al video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!